Mátelo con el poder, acá llega Ahí está, no, acá está, acá está Acá, Chama, está abajo, está abajo, Chama ¿Qué? ¿Qué pasó? Yo lo vi en primera plana, ¿bien? ¿Alcanzó la liana? Se lo dijo Se lo dijo Está lloviendo manco Se lo dijo Se lo dijo, el poncho acá está Y yo miré al otro Como que tiene un imán en el suelo No, nos vamos a matar a los cuatro, chupo de puta Y ojalá nos maten a los cuatro A por acá iba A por acá iba Acá está conmigo Acá está Acá está detrás Es una Harley Quinn Vamos, Chama, tú puedes, Chama No Y es que voy a Harley Voy Chama, venga, venga, tíralo, tíralo estos poderes Está acá ¿Dónde está? Está acá, acá, encharrado Chama, 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 tíralo este poder, venga, venga Chama 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 En la primera persona estaba Oh, yo lo no lo mire bien, chaval Acá está y no me va a caer para abajo